Ante las multas que está aplicando la comuna capitalina a personas que estén escuchando música a alto volumen, ante dichas multas algunas iglesias evangélicas están tomando algunas precauciones y una de ellas es no realizar cultos después de las 10 de la noche y con bajo volumen, aseguró Pastora. Por el momento lo que se está haciendo es precaución, ¿verdad? No hacer cultos después de las 10 y hacerlo con volumen medio, pero sin embargo yo creo que ahí las autoridades municipales debieron tomar en cuenta que en la constitución política de la República de Nicaragua se establece la libertad de culto, la libertad de expresión y eso nos afectaría cuando nosotros queramos hacer campaña evangelística. Así que tendríamos que ir viendo de qué manera logramos que eso en el campo de las iglesias pueda continuarse con las campañas al aire libre, que no es permanente ni es totalmente todos los días, ¿verdad? Pero bueno, no se registra oficialmente, hay una que se rumora que le llegaron a quitar los equipos porque estaba muy alto el volumen después de las 10 de la noche. Yo creo que no es correcto, lo correcto debería ser decir, mire, regule eso, baje el volumen y hasta las 10 y media, 11 de la noche, un ejemplo, usted puede hacer su culto. Mientras tanto, no. Pero yo le digo, me pregunto de nuevo, ¿qué pasa con lo que establece la constitución política? Ahí tendríamos que revisar con las autoridades municipales ese tema específicamente. Agregó que buscarán un acercamiento con las autoridades municipales y buscar algunos permisos. Deberíamos de buscar una reunión con las autoridades municipales para ver si es posible obtener en algunos casos permisos y hasta cierta hora de la noche, por supuesto. Ya las vigilias pues no serían como hasta ahora han sido. Noticias 12, Darlene Tellez.